Y revive, es... es absurdo, es un personaje que está completamente... Pura reanima, se te pasan los estuños antes... ¡No, no le drones, maestro! Mmm... Lo que quiero es que se vaya de ahí. Me lo reventamos, tío. Me va a reventar a un pavo a 20 de ping. No disparéis en las ventanas. Miedo. Yo solo quiero ser libre. Porque estoy oyendo como que alguien está entrando. Pero me voy a matar. Me voy a matar la reunión a mitad de vida. Perdón. Sigue en blancas, tío. ¿Cómo te va a matar que va a 20 de ping. O va a 15. Perdona de que esté ahí en blancas. Hay uno en mi ufa, chico. No es que me va a matar. Es que lo sabía. El problema de que esté en blancas es que me va... Cristo de mi vida, tío. No veo nada. Me va en la pierna. 10 de ping, tío. Joder. Ese pavo va a ser complicado matarlo. Siguiente. Que no le pasa. Por ejemplo, el peor a lo que hace. Que no lo hay que va a matar. Era el peor a los dos. Era el peor a los dos y dos. Era el peor a los dos. Looodle es el peor a los dos. Fue un peor a los dos. ha matado, a mi me ha matado así también no voy a reportar que le echo un vistacito no está Kandiki para trackearlo pero a mi me ha matado igual, ha roto me lo voy a matar yo creo muerta yo soy de otro hermano que se calle la forna está por prep joder tío pues el craseo clásico supongo yo me cago en este juego 37 millones de veces a Nico también a Nico también lo ha echado espérate salte, sale se queda ahí fuera el tonto se lo pueden matar si quieres bueno hasta ahora un anico sale uno también por la puerta doble de aquí delante el jagger ese es que sabe mucho que sabe muchísimo that jagger knows a lot a lot se ha ido para arriba igual te salta por la ventana de arriba ahora el sabe muchísimo ese pavo sabe demasiado eso es muy soft he knows a lot so he's strange mira no, mira no ¿qué es eso? jajaja jajaja abrid las hatches si puede no tengo nada ¿me veas? ¿me veas? ¿eh? ¿me veas? ¿me veas? ¿me veas? ¿eh? hay un mejor ¿me veas? Jaja ¡Mira que me ha matado! un jaja Bueno, pues solo porque eres... Joder... Eh... Has visto eso, no? Está ahí esquinado, tío, la rata. Pero que esquinado, si ha venido por la puerta en el punto disparándome a preparar la cabeza. Vale, ya sé por qué. Y se muere el otro. Me descojono. Tonto. No lo mata porque van en prema de los retrasados. No lo mata porque van en prema de los retrasados. Tengo a uno creo que aquí, si. Si, con los dos... Vos conmigo. Uno en el cobre de la minera y uno en mi lado. No tengo. Ya, ni conozco su capa roja, ve. Ven, ven para matar a él. He ubicado una bomba. Evo, puedes ir A. Evo, puedes ir A. Están los dos conmigo, Nikon. Evo, puse A. Hay, hay mano. BOTH WITH MONTI. BOTH WITH MONTI. POR LAST OPERATOR STANDING. LAST ONE REGISTER. CLICKER, RICKER, RICKER. Si pero... He's out side side No, esta arriba After, after Si, podes plantar en otro punto Podemos plantar aqui Alha has de arriba Que cojones No se tira esta peñada Pero eso ya... Te estan mirando ahi Van dos por blanca y uno subirá a la palera de medio No voy, no voy, no hay testers. Pick test testers. Retrasado. Red, red. Uno en... Uno en coca. ¿Dentro ya? No, en rappel. Rappel la ventanita esa. Vale, con nuevo, vale. Un segundo. Hay unos blancas. Ey, que se va a tirar el de claraboya. Cuidado el de claraboya, creo, eh. Que se tire. ¿Lo ha tirado? No, no. No lo sé, pero... Ah, me mata. En... Despault, en platos. Mucha peña conmigo. No, está a mitad de vida. Hay uno injure. Otro, otro, Nico. Cómele, cómele. Tiene que estar en blancas, eh. Están blancas, están blancas. Lo ha curado, lo ha curado. Blancas, blancas. Si le dejas, se comen los Capcans de... Freezer, 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 Freezer. Se comen los Capcans. Oh, me mataste. Vale, nice. Van a ir vertical, ¿no? Hombre, es lo suyo, como un cheto. Pero... No llevo hacks. Solamente te rushes exactamente donde estás. Pero, eh, no llevo nada. Increíble. Me detecta ya cada ley. Me detecta ya cada ley. Fuc... Cuatro tíos arriba. Premio. Ajá. Creo que la alfuzo, además. Vamos a ver aquí, Slech, coño. Que arranque el cráneo. ¿Está muerto? No, esto lo checaga las cámaras. Ah, están arriba. Están en el techo. No la fuzes, que mata. Por favor, no hay nadie. Por favor, no hay nadie. Hay unos en rojas. Unos en rojas o Harry Potter. 50 segundos para ahí. Único si debido. En rojas, en las... Ya. Eliviría, sí. Tío, venga, por favor. Córtate un poco, si tal. Creo que no lleva a Wallhack, ¿vale? Tío, tío. Es super falloso. Que no lleva a Wallhack, ¿vale? A ver. Hola Arturo, me llamo... Alfredo. Vuelven a ver por Cheto. He eliminado el Cheto. No, eso no hay. Hay otro, hay otro. Otro en Blancas, me fijó. Ese era el Cheto. ¿Era ese el Cheto? Sí, el tanque. Hay otro, otro aquí. Aquí. Espera, 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 Nico. Hay uno aquí, hay uno ahí. El cuarto. Vale, el Capitão. Ahí está el Juro, ¿no? Vale, la Sofía ha pegado a mí. Hostia puta. Y de main. No, el Capitão mitad de vida. Vale, tira mal el fuego. Mitad de vida, has dicho. Sí, sí. Le vas, le vas. Se va para afuera. Un Wifi. En Wifi. En Wifi. En Wifi. Otra en Wifi. Otra en Wifi. Otra en Wifi. Me ha ido para... Navidad. Tengo la Iq aquí, eh. Uno de Christ Man, uno conmigo. En main. Para mi. El otro está al Cuomo. Debes ser los dos. ¿Piqueo? No piqueo. Tengo el defuser, vale Y a la IQ pegada a mi La IQ estas gilipollas The other one with me No, tío Se ha cubierto justo, macho La madre que la parió Cagada Ahí yo creo que estarías mejor detrás de la barra Lo hicimos si va por Baker Sí, sáltatela, da igual que te escuche Tienes tu más ventaja Un poco malo ese pavo, o sea que tranqui Me crasea, no me lo puedo puto creer Es que no me lo puto, no me lo puto creo No me lo creo Me van a banear, es que no me lo puto creer Ya está, no puedo jugar a este juego Yo lo siento chicos, no puedo jugar a Rainbow Six Ha ganado, ha ganado Ha ganado Sí, nos hemos tradeado Menos mal, porque me van a puto a banear otra vez Si no, me cago en Dios Toda vez crasea el juego Esto ya está la polla No, perdón, no No te perdón Esas cosas yo no las perdón Ayer vino un tío al karaoke Era yo Era yo Laura ¿Dónde están tío? Estos Si ven a través de las paredes ¿Por qué no pusean? No es que no entiendo nada La gente que va a través de las paredes sin hacer nada Nada de unico Están chateando tío Están chateando Cuidado que están abriendo Tío, me dicen muchísimo Que hay gente que se parece a mí Pero yo soy único Me han deseado de chicles No hay una en claraboya O sea que igual se tira Jala 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 Tiene unos pendientes, ¿eh? Buenos pendientes, Clash Te lo han dicho Me gustan, ¿eh? Está la ebana ahí arriba Mita el drone Oye, pues Oye, alguien puede mirar blancas, por favor Sí Importante Creo que se va a tirar El capital Estoy droneando abajo Vale, ya mete putas ahí Se ha tirado uno Eh, sí, chitín Sí, es full chitín ¿Sí, chitín? No, la ha matado al pavo Blancas Voy para allá Me voy, me voy Me voy, me voy Quédate con ese Vale One way, one bed Si, si te pusieran ahí Sabes que Me doy la vuelta Vale, está aquí en roja Le estoy viendo la cara Se va para abajo Me tiene miedo Si ves a través de la pared Como me matas Tengo que subir a blancas Sí, sí Tengo la Zofi Aquí delante en rojas Se ha tirado uno Se ha tirado Uno se ha tirado Uno se ha tirado, maestro Fuerto, huerto Bueno Fuerto la ciudad Ash, blancas Ash, blancas Ha subido ya Momento Muerto Vale, el Cheto muerto Abajo, abajo En pilar Fuente, luego Una, ya subirá Soy único No hay No todo el mundo Tiene estos bíceps Sabes Como una ratita Vale, ya está Hemos ganado Voy a intentar romper Bakery está limpio Entrará Bakery Esclavos Aguantadme, aguantadme Voy Esclavos La cámara No habrá un notas aquí Gana el side, gana el side Nico, entra Lo gano Lo gano No veo a nadie Está en la otra bomba Ahora sí, en doble Doble Sí, sí, sí Ya lo tengo, lo tengo cortado Podéis plantar Vale, vamos para allá Yo bloqueo Yo bloqueo esa puerta Vale Oye, cuando queráis Cuanto más No, si no hay falta que habráis Porque nos van a flanquear We're planting, Evo Ok, come with us Please Dile ya, mete Dile ya, mete Muertos y cuatro Planta Esclavo No, no pares Uno va a dobles Otro baja rojas El hacker Hacker está conmigo Vale No, me mata Ventana, ventana 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 Aguanta, Miguel Está en En Perry Me mata, me mata Me mata Está conmigo Maestro, bravo Maestro, bravo Siempre confío en maestro El gilipollas, tío Eres retrasado Maestro Derecha, maestro Te vine Dentra, dentro Ahí está Increíble, maestro Buen trabajo, chicos Hostia, mi espalda Como tengo la espalda ¡Verdad,latrrega! ¡Suscríbete! conforme häls N significantly agre evil sea video ¡Gracias!